Es que cierren bien aquí, ven, no vean la puta. Vaya, pues. A mí. A mí. ¡A mí! Yo les dije que los pusieran a un lado. Ahí también. Allá pónganlos, ve. Ah, pónganse por el tronco el palo del palito. Ah, ya lo vamos a poner. Para correr para... Está bien, ahí, pues. Está bien. Está bien que lo pongan enfrente y que corran para enfrente también, que lo agarren, que lo tiren. No, me perdí muy fácil. Pero así. Pero así no van a ser juntos. Mira, pero bueno. Sí, está bien. Vaya, pues. Déjame, pues. ¿Quién va? ¿Quién gira? Carlos, va. Cierra bien la rueda. No, ya. Ojo también. Dale duro. ¡Ahí! ¡Ahí, dale, dale! ¡Ahí! ¡Otro! ¡No, me la pobre gala! ¡Mira qué va! No, ya la que corre más despacito, lo siento. Es que se vio opuesto, se lo puso la gala. Oye, la Andrea. ¡Gaby! ¿Vos sabés que corre más despacito? Va a llegar aquí, la agarró. Ahí estaba el chacalaca también ahí. ¡A ver, le pegó! Le pegó al chacalaca, no lo pegaba porque era muy chiquita. ¡Eh, a mí me tocó hoy! De cascarola le quedan de un soco. Vaya, pues ya. ¿A mí? ¿Cuántas pegaban? Uno y uno, Brian. Y mujer ninguna. ¿A mí me tocó? Sí. Yo ya pegué una, Gaby. Pero no, mujer. ¿A quién? A mí me tocó. De mujer. Ya pegaste uno vos también. ¿A mí? ¿A mí? ¿Y los tres le han caído a la Gaby? Sí. Gaby. Tiene que coger más despacio. Bueno, pues. Bueno, pues. ¿Tiene que coger más despacio? Cierra bien el ruedo ahí, no. No, hombre. ¿Por qué no me echaste? ¿Por qué no me echaste? A Nail le va a hacer. Es que la otra para arriba los tira. No, no, hombre. Pero la cachice le va al Mike cuando voltea a la gira. ¿Tiene que ir debajo? Sí. No, sí. Sí, pero voltea a ver. Mike, que voltea a ver. Se me toca a mí ahorita. Un saludo de parte de Nail para vos, dice. Bye. Son mejores amigos, dice. ¿Quién va? ¿A quién va? Yo. Otra vez, que no acabas de girar vos. Sí, un poco para aquí. Este es el Andrés. La Gaby giró. Vamos. Vale, pues. Uno, dos, tres. Ahí no está bien la rueda. Mike, que tú... ¡Ah! ¡Ey, la cagada! ¡Qué onda! ¡Ey, la cagada! ¡Yo cabrilla! ¡No, no, no, no! Es que el tronado de pegarme. Le había tronado a la chimpinilla. Es que tenía que correr más ahora. No, es suficiente. Sí, Mike, que yo me corré. Le había tronado a la chimpinilla. ¿Quién va? Agilicemos, pues. Agilicemos. ¿Quién va? Brian. Vaya, pues ya. Daniel, acercate que estás muy separado. Uno, dos, tres. ¡A nadie! ¡A nadie! ¡A nadie! ¡A nadie! ¡A nadie! No, tú estabas aquí. Uno, dos, tres. Vale. ¡Dami! ¡Desquítate! 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 ¡A mí me ha dolido! ¡A mí me ha dolido! Vos pegale a quien sea. No, me hacía. ¿Qué punto? De todas maneras. Sí, te dio punto. Mira, a mí está allí, va. Me tengo que mirar a la vuelta. ¿Estás impactado, va? Ellos me fueron los mocos. Vamos, venganse para acá. Vale, pues. Voy, sepa. ¡Fres, sepa! Aquí, ven. Cierra mi rueda. Uno, dos, tres. ¡A nadie! 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 Siempre con los perros y ahora. ¡No! ¡No! Tenés suerte que te han aventado como 5. Sí, de eso... Nosotros bajábamos... ¡Ay, Dios mío! Tenés suerte porque te han aventado como 5. Se nos dan mucha puntería. Voy a dar un trago yo. Al bolsito de lomo y le pasó. ¡Claro! 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 ¡Ay! ¡Y aquí le tocó! ¡Es que la gaviera! ¡No! ¡Pállame! 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 ¡Es que en el pelo me mandó el huevo! ¡Es que en el pelo me mandó el huevo! ¡Es que eso lo tira nomás! ¡No se perdieron huevo! ¿Están caros? ¡Mejor así! ¿Quién va? ¡A la Dani! ¡Vamos! ¿Y quién tiró? ¡Brian! ¡1,2,3! ¡Aquí! 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 Y ¡Los pichupos te vienen a ver! Pero ni es un gigante le pegaba así como la de todo. ¡Muy elevado así para darle! ¡Ni es un gigante! ¡No es que le pasó un marido! Vaya Saber que no perdió para las carreras Que chiva Una puja, vaya a verte Una puja, eh Así dejatelo Esperate, espera Uno, dos, tres Te tiró sin lástima, Daniela Vaya, pues, ¿quién va? A Andrea Va a pasar una rueda Uno, dos, tres Es que voltean a ver Yo nunca volteé a ver Le hubieran pegado Es que al bicho no voltean a ver Es que todo voltean a ver ¿Por qué? Corramos recto Se los quitan ¿Quién va? ¿Quién va? Nadine Vaya, vaya, vaya Corran recto Uno, dos, tres Nadie, nadie, nadie Uno, uno, dos, tres Vaya, hoy sí, Andrea Apútele, apútele Y no se rieguen también Me tienen que grabar Como quedan ahí ¿Quién va? ¿Quién va? Maichi Maichi Es el último ya Vaya, ya solo esos huevos quedan Cinco tiros ya no más Ojalá ¿Pueden ganar algunos de ustedes? ¿Pueden ganar algunos de ustedes? Mermel! Pura pierna de apoyo con mostaza! Ahora esta peor la cosa porque hay 4 empatadas Quien va hoy? Carlos? Daniela ponganse bien en la rueda 1,2,3 Otro! Otro! Que paso? Fue con curvas! El dedo! El dedo! Suerte! Dijo en la casa que hay alguien a pegar más, por eso no le han pegado ninguno Que paso? No se revento? Bien! Ya lo vimos! Si revento! No se revento! Jajaja Jajaja Como esta de suerte? Lo tuve! Mi me toca si! Si! 3 huevos para que haya un ganador 1,2,3 Jajaja 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 Ya el ganador ya casi! Se lo colocaste! Jajaja Bueno me tenia que desquitar Ya estuvo ya! No falta! Falta! Tira en esos dos! Jajaja Para que haya un ganador de todos modos! Jajaja 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 Ya estuvo? Jajaja Jajaja Vaya pues ultimo dos tiros Vaya pues ultimo dos tiros Vaya pues ultimo dos tiros Si Bueno Aqui no toca girar Brian Ya te cansaste tambien Daniel Jajaja Esperen se esperen se Esperen se que pongo Carlos Esperen se que Carlos Ya se pueda empatar y ganar Si Yo también No pegaste Que bárbaro Va el último tiro Si uno de los que lleva un punto ahorita El otro punto van a ser los dos ganadores Si no va a haber otra dinámica No, solo va a haber un premio Uno, dos Si solo un huevo Falta ya no importa el orden Uno, dos, tres Mikey Mikey Si, podías correr Entonces ya estuvo No se reventó Repitámonos Ahí está Vaya que gire la Andrea Vaya que gire la Andrea La Andrea que gire Hola Dai, es un girado Gíralo usted y que tiren ellos Vaya la Dai le va a dar la suerte ahorita Ya le puedo dar la suerte Vamos Dai En vez de quien va a tirar Para mi Esto me lleva la mano Dai no te voy a arreglar No te voy a arreglar ¿Dónde está el huevo? No, pues no el huevo ya Pues si, Carlos Vaya pues Vaya pues Uno, dos, tres No te voy a ir No te voy a ir Quiero ver quiero ver Quiero ver quiero ver Ya muéッtame No tóus Si, a mi me pegaron ούμε AY Ya se hizo frito Ya se hizo frito Ya se hizo frito Ahí está Mira la que tenía suerte y ya no estuvo Mira Ahí está A mí A mí Vaya entonces ¿Quiénes quedaron limpias sin que les pegaran? Yo con Aiki Nosotros que ganamos el tesoro Y yo también No me pegaron Entonces Ya no caí Uy No hay que voltear a ver Pues entonces que no Nahín Me van a dar el botero en los zapatos Y este Y quiero ver Vayan darle el premio a Nahín Vos dale el premio a Nahín Vos dale el premio a Nahín Ahí está el premio para el aplauso Entonces como de las hembras nadie pudo hacer ningún punto Hagamos Rifámoslo